En Paraguay me compré dos cajas de figuritas Las pagué un poco más caro de lo que valen en Argentina Pero me pude comprar las que se me encantaban porque había stock Fui a un local de Panini, había como 500 cajas de figuritas Me compré dos Tengo esta caja cerrada, sí, lo tengo todavía con el stick ahí cerrado Es muy de viejo llevar un control de las que me faltan así No me bancan, boludo, pero así tiene Excel viejo Pero a mí me gusta así, como ir tachando, boludo Así, o sea, esto es una caja Le faltan cinco paquetes, cabrín Acá hay 99 sobres, chicos Miren qué bueno que soy, hermano Miren qué bueno que soy, código para la banda, que me banca los trapos Uno de los candidatos a enfrentar en octavos de final, ¿sí? O Dinamarca o Francia puede ser uno de los candidatos de octavos de final Y estoy un poco cagado, chicos Quiero ser sincero Yo sé que hay que jugar los primeros tres partidos y clasificar Si me toca Francia, voy a estar preocupadísimo Si me toca Dinamarca, también voy a estar preocupado, hermano Miren esta delantera, chicos Esta tripleta Miren esto Qué pedazo de jugador, ¿eh? Ahora en el Bayern Los Fiferos Va a estar rico, ¿eh? Y a ver acá, atención Un brasileño que no voy a ver Opa Opa, ¿quién tocó? ¿Quién tocó? ¿Billy? El momento que está pasando este loquito Lukaku no la tengo, ¿eh? Lukaku no lo tengo confirmado Uruguayo, ¿quién es? Torreira Esta late, chicos, late No me acuerdo si esta late o esta nola Nola, chicos Nola, nola Nola, chicos Nola, 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 nola Se festeja, hermano Se festeja Tenemos Australia Y Pedri ¿Sí? Y tenemos Codidito Para que puedan ganjear, muchachos Para todos aquellos que están viendo este video En YouTube Les quiero decir que Los invito a Twitch Primera línea en la descripción Vas a tener el canal Seguro que no lo tengo Y este arquero Rochet Tampoco lo tengo, hermano ¿Eh? Chicos No, no, no No, no, no Me comí la mague, chicos Otra Argentina que no tengo, hermano Udido Opa Opa Están Hoy es el día de los argentinos, ¿eh? Hoy poste es el día de los argentinos El Facha Nuevo jugador de la Juventus Me tocó Leandro Están saliendo una banda argentinos, ¿eh? ¿Ustedes sabían que el de Pollos Hermanos, chicos Juega al Mundial? No sabía que el de Pollos Hermanos Juega al Mundial, boludo Yo no consigo ni un sobre No sé por qué hay falta de stock, boludo Mi vieja me fue a comprar un par de figuritas Le dije Mami, no me compres que ya conseguí un Paraguay Me dijo que no se consiguen por ningún lado, boludo Lo tengo, che Lo tengo acá Lo tengo acá Opa Rudy Creo que a Rudy no lo tengo ¡Uff! Fuerte, ¿eh? Este código Lo voy a tirar en Instagram No ahora Comando IG Al término del directo O mañana Lo van a ver en Instagram Así que quien no me siga Comando IG Lo invito a que me siga, hermano Chicos, ¿quién es este? ¿El toro? ¿El huevo? ¿Huevin? ¿El huevito? ¿Qué jugador el huevito, hermano, eh? No, BR K Se miró Mostopapi, muchachos ¿O no? Mostopapi me tocó Es igual, boludo El beddy Chicos Chicos Fideíto Fideíto de mi corazón Fideíto Fideos Te amo, Fideo de mi corazón, hermano Opa, mirá Danilo Doble Juventus Metimos acá Miren lo de Argentina, hermano Mirá Leo Paredes Guido Rodríguez Nico González Guido Lochelzo Cuti Romero Que ya lo tengo Es el único repe Todos los demás Nola 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 Hermoso, hermano Paraguay da suerte Comprar figuritas allá Félix Apenatian Tenemos Al amigo Que tiene Wi-Fi Portátil Atención con este sobre Tiene doble código Este sobre Miren acá Karin No te lo puedo creer Karin, hermano Me gusta Me encanta Pedazo de sobre Pero miren esto Tomá pa' vos Federación de ganas Y Federación de Marruecos Estos dos códigos Que tengo acá Junto con estos dos códigos Que tengo acá Los voy a estar Espameando Mañana En Instagram Pedazo De escudo Chicos, de verdad Les pregunto ¿Este chabón Va al mundial? Yo me lo hacía Fuera del mundial Les juro Chicos Otro argentino Que no lo tengo Germán Pesela Miren todos los argentinos Que me tocaron, boludo Ninguno repetido Me salió todavía Chicos Una locura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Yo creo que si no llené No, me falta Dibu Dibu me falta Porque Dibu no me tocó Y no lo tengo Me da bronca Me da bronca Que no me toca No me toca No me toca Ney Ney no me tocó Hermano Lindo pack Rubensito Neves No me está tocando El bicho No me está tocando Cristiano Chicos Me está faltando Cristianito Me tocó Mbappé Me tocó Messi Me tocó Benzema Yo tengo ganas de hacer Ninguno de los dos los tengo Este es Este doble Nola Nola Me vuelve Loco hermano Me vuelve Loco Mi jefe El Kun Agüero Pegaría estas dos figuritas En la misma selección Si Gana y Senegal Loguito de Ecuador Muy fachero El Loguito de Ecuador La pelota de volei Me gusta que tenga la pelota de volei Si hoy no lleno Argentina Pego en el palo Es Llamativa La cantidad De figuritas De Argentina Que me están tocando Hermano Todas estas me tocaron hoy De Argentina Hermano Mirá Mirá Solamente Una sola No tenía El Kuti Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Diez O sea Tengo diez para pegar de Argentina Esta es Picada Chicos Picada Hay un tirano Salvo Rex No sé si lo voy a ver en el fondo No No Perdón Perdón No 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 Nola Esta Nola Sinceramente Nola ¿Alrila tiene código? No tiene código Alrila Y escudo de Bélgica Muchachos Escudo de Bélgica Tiene código Para la muchachada Para la muchachada Estoy viendo un código Y no sé de qué es Miren Pogba Mertens que lo tengo Uff Selección de México Si hay algún peruano en el chat Lo invito a que se vaya Tocó el arquero de Australia Chicos Tocó el arquero de Australia Pido perdón Yo les avisé Tenemos código Y tenemos Nola El famoso Nola Eh Tenemos Uh Chicos Doble Código El de Brasil Lo voy a estar compartiendo Mañana En Instagram Para ustedes Miren acá Fantasmita Chicos Creo que estos dos No los tengo Miren Nola Nola El famoso Doble Nola Holandés Sobre lo veo diferente Este sobre lo veo diferente Chicos Se siente diferente Al tacto Ya tengo código acá Atrás de todo Tengo código Atrás de todo Tengo código Tengo código Uff Fuerte este Miren Miren los bosteros Cavani Si Que lindo va a ser verlo A Edison Gritar goles en la bombonera Atención Tenemos nuevo código Portugués Chicos Me tocó Me tocó un extra Me tocó una leyenda Les juro Boludo Lo tengo acá Tengo una leyenda acá Miren Ojito Atención No Messi no es Poco Si no estaría Reboleando Mis 5 centímetros De furia Por todo el setup Atención Le estábamos pidiendo Y miren Quien llegó Rafa Varán Leyenda Si Dice Rafa Que lo invitó Un amigo Chicos Dice Rafa Que lo invitó Un amigo Hermano La verdad que no lo había visto No como está Descartes No Uri No me tires eso Uri ¿Está Descartes chicos? ¿En serio está Descartes? ¿Cuánto vale? ¿Me fijo en Fudbin cuánto vale? Chicos Vino Leo Leito te amo hermano Vino Leo Vino Leo Están chetados Están chetados los sobres paraguayos Chicos Me carrió el directo argentino Hermano Me quedan dos Julián Álvarez Joaquín Correa Y el Divo Y el Divo Me quedan esas dos Y tengo estos cuatro repetidos Incluido un Messi repetido Y como frutilla del postre de este directo Metimos un Varán Leyenda Los invito a darle like Los invito a suscribirse Los invito a bancarme Los trapos que se viene FIFA 23 En el canal Y de acá hasta que salga FIFA 23 Va a haber más videos Llenando el álbum del mundial Me quedarán unas 120 figuritas Pero con todo esto que tengo para cambiar Si me voy un día a Parque Rivadavia Lo tengo que llenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!